Ahora, en nuestro libro de literatura, vamos a empezar la unidad 7. Ahora, en nuestro libro de literatura, vamos a empezar la unidad 7. Esta unidad es sobre el agua, y la lección es sobre los inventos que ayudan a la gente a obtener agua limpia. Esta unidad es sobre el agua, y la lectura trata sobre inventos que ayudan a la gente a obtener agua limpia. Vamos a ver la historia. Veamos la historia. Hoy es domingo, junio 3, 2020. Por favor, escriban la fecha. En su libro de literatura, abran su libro de literatura en la página 105. We're going to do the activities. Haremos las actividades. Veamos la imagen. Piensen que está haciendo la persona. ¿Por qué? I think this person is collecting water to do some studies. Pienso que esta persona está colectando un poco de agua para hacer algunos estudios. Now, let's look at the images. What do you think each invention does? ¿Qué piensas que cada uno de estos inventos hace? Change your page to 106. Cambia su página a la 106. We're going to read clean water for all. Vamos a leer agua limpia para todos. Having clean water is extremely important to our health. Doctors say we need to drink about six glasses of water a day. Tener agua limpia es extremadamente importante para nuestra salud. Los doctores dicen que debemos beber aproximadamente seis vasos de agua al día. However, in many places, clean drinking water isn't easy to get. Sin embargo, en muchos lugares, el agua potable no es fácil de obtener. Some really clever inventions can help with this problem. Here are four of them. Algunos inventos realmente inteligentes pueden ayudarnos con este problema. Aquí hay cuatro de ellos. Lima, Perú, tiene muy poca lluvia, pero es muy húmedo porque está cerca del océano Pacífico. Hay mucha agua en el aire. Engineers at the City's University of Engineering and Technology invented the water billboard to turn air into clean water. Los ingenieros de la ciudad en la Universidad de Ingeniería y Tecnología inventaron el espectacular de agua para convertir el aire en agua limpia. It looks like an advertising billboard, but it can produce 96 liters of clean water a day. Se ve como un espectacular de anuncios, pero puede producir 96 litros de agua limpia al día. El aire húmedo y caliente pasa a través del espectacular, donde cinco condensadores lo enfrían. El vapor en el aire se convierte en agua líquida y el agua luego flota a través de un filtro en un tanque en la base de la billboard. El vapor en el aire se convierte en agua líquida y el agua después fluye a través de un filtro al tanque en la base del espectacular. People get the water from a simple faucet. La gente obtiene el agua de un grifo simple. Now turn into page 107. Ahora cambien a la página 107. Life straw. Popote de vida. Tomar agua de los ríos, lagos o estanques es seguro con el popote de vida, con el life straw. It looks like a thick straw and it actually works like one. Se ve como un popote grueso y de hecho trabaja como uno. You place it in the water and suck. Lo colocas en el agua y sorbes. As the water flows through the straw, a filter stops the dangerous effect. Mientras el agua fluye a través del popote, un filtro detiene las bacterias peligrosas. The water that comes out is clean to drink. El agua que sale está limpia para beber. People like life straw because it's practical. A la gente le gusta el popote de vida porque es práctico. When they go hiking, they don't need to carry heavy bottles of water. Cuando van de senderismo, ellos no tienen que cargar botellas de agua pesadas. One life straw lets you clean up to 1,000 liters of dirty water and it only weighs 57 grams. Un popote de vida te ayuda a limpiar hasta 1,000 litros de agua sucia y solamente pesa 57 gramos. Encuentra estas palabras en la lectura. ¿Qué piensas que significan? Humid, advertising, vapor, bacteria, practical, stimp, pump. If you find any of these words in these two pages, please circle them. Si encuentras alguna de estas palabras en estas páginas que leímos, por favor encierralas. Si aún no encuentras algunas, continuaremos leyendo mañana.